saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y en esta ocasión les voy a mostrar imágenes de astro train de transformer search world for cybertron y primeras imágenes más imágenes oficiales y bueno qué les parece si hablamos de aquello bueno aquí podemos ver a astro train en su modo robot y podemos ver que incluye una un rifle de grandes dimensiones y también un como una especie de escudo con con un escudo que generan fuego como ustedes pueden apreciar bueno aquí podemos verlo en modo en modo locomotora de vapor es una locomotora de vapor cybertron y ana bueno aquí podemos verlo en modo de nave espacial una nave espacial que incluye una que incluye una base y que incluye además unos vehículos que también se transforman bueno aquí podemos verlo al lado de shockwave bueno aquí nuevamente en su modo tren bueno aquí podemos ver su modo robot visto en primer plano bueno aquí al lado de la figura de sun wave bueno aquí en su modo de nave espacial también junto con su junto con su lance o sea junto con su base lanzacohete bueno aquí podemos ver su base lanzacohete con con tres con tres vehículos que también son transformers bueno aquí podemos verlo en su modo de tren y aquí en su modo de transportador espacial bueno aquí podemos ver su modo tren visto desde atrás bueno ahí podemos ver su su trailer de tren y sus armas bueno aquí podemos ver sus armas dentro de su carro dentro de su carril y aquí en modo robot y aquí junto al lado de shockwave bueno aquí en modo robot visto desde atrás bueno aquí en modo robot visto desde adelante bueno aquí nuevamente en modo robot bueno aquí nuevamente su modo o sea su modo transbordador espacial junto con su base lanzacohetes bueno aquí nuevamente en su modo tren esta vez armado bueno aquí nuevamente en modo tren bueno aquí nuevamente en su modo tren pero sin el trailer bueno aquí nuevamente en su modo de locomotora pero sin trailer también aquí podemos verlo desde atrás y aquí nuevamente nuevamente en su modo tren con su tráiler bueno aquí nuevamente en su modo de transbordador espacial bueno aquí nuevamente en su modo de transbordador espacial Con sus tres compañeros Transformer Bueno, aquí nuevamente En su modo de transbordador espacial Esta vez con una especie de lanzador Algo así Bueno, aquí podemos verlo En su Aquí podemos verlo en su modo robot Visto desde atrás Aquí nuevamente junto a Chalkwave Bueno, aquí nuevamente Junto con Ahí nuevamente en su modo robot Junto con su escudo y su rifle Bueno Está Aquí nuevamente con su escudo y su rifle Bueno Bueno, esas son todas las imágenes Que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós, camifuera, chao